Su deporte favorito es pegarnos desde siempre. Yo le pido por favor al editor que por ahí ya es mala voluntad, no para nada, por ahí ya es que no lo saben hacer, es más o menos. Que te odian, está bien, me odian, pero me dan más fama. Y te lo paro que te odiarán. Odio los limpiavidrios. ¿No te quedan de panelista ahí? No, no creo, yo no iría igual tampoco. Espero. No trabajaría ahí de panelista. Espero. Porque ellas sí trabajan de criticar todo lo que hacemos otros en televisión, después hablan de criticar. No entienden nada. ¿Es que te pegan un poquitito porque te tienen envidia? Sí, obvio. Me pegan desde el primer día, yo creo que Beto está absolutamente obsesionado conmigo, absolutamente. Yo misma la más mejor. Ni siquiera en las vacaciones nos dio descanso y nos siguió pegando. Tengo todos los días un informe. Tres. Él critica el laburo de Matilda que critica ropa y ellos critican programas que hacen otros. Ay bueno, para, para, ay que falta de comprensión que tenés. No sé qué trabajo es ese. ¿Crees que va a llamar café de la esquina? Es reírse o burlarse de las cosas que decimos los panelistas y o periodistas de los diferentes programas. Me da no sé qué que se ponga a llorar. No sé qué tipo de trabajo es. Todos podemos criticar todo. Yo pensé que era una entrevista, este juego es un plomazo. No, me encanta. Que ni está mal criticar el vestuario de alguien, a eso se dedica Matilda, ni está mal tampoco lo que hacen bendito a criticar lo que pasó en la televisión. Y como no podía ser de otra manera, el loro barranquero Bay Daniel Gómez Rinaldi volvió de sus merecidas vacaciones dispuesta a seguir dándonos con un caño, Donia. Y sí, tampoco podíamos pretender que hable de energía molecular, ¿viste? ¡Mire! Bienvenida a Janina de la Torre. ¿Cuál pito le aplaudió a la que viene de vacaciones, la verdad? ¡Mala ola! ¡Mala ola! ¿Cómo andás? Yo no creo, no soy muy bien. Bien. Está medio enferma. ¿Enferma? En la cabeza. ¡Ah! ¿Volvió Janina? Sí, acá está. Uy, justo este otra vez. Saludos a todos mis compañeros de bendita. Se llevan bien ustedes, ¿no? No, yo la adoro. Un profesional de la mentira. Yo a Janina la adoro, lo que pasa es que no me gustó que diga que Bendita es un programa marginal. ¡Aguante, Bendita! ¡Aguante, Bendita! ¡Ah! ¡Ah! Pero siempre la defendés igual, yo te veo. Pero es lo que pienso. Sí, yo sí, yo sí. Yo soy la única que defiende a Janina de la Torre. Ese macho menos, macho menos. En el planeta. En Bendita. Vos decís, vos decís, te escuché más de una vez en el programa de besos, decir que cuando vos no estabas en el programa te hacían pelota en los informes. ¡No, no, 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 no! Y que Janina tendría que ir a sentarse ahí para que no la maten más. ¡Claro! Pero si... No, pero Janina, vení que Bendita, porque es la única forma de neutralizar que... Es que no me interesa, de verdad, nunca lo vi, me lo voy a ver, me parece algo marginal, de verdad. Te está mirando, te está midiendo y mirando, ¿eh? Y sabe que vos lo mirás con aquí de precios. O más o menos. No, es que me parece marginal, en serio. No los quiere, Mecho. No, ¿cómo vas a decir que Bendita es marginal? Es un programón, es divertidísimo. No los podemos amigar. Hace 10 minutos que trabaja en Bendita. Es un programón. No los podemos amigar. Se enoja porque le ponen el dedito siempre. Pero si hace 10 minutos que trabaja en Bendita. Bueno, pero es el trabajo de ellos. Mecha, vamos a nuestro tema. Yo tengo la camiseta de la empresa. Lo abriga la pasión. Oh, bueno. Ah, mirá. Mirá cómo está. Obvio, como siempre. Sos muy chupa media. Como siempre, sos una gran compañera. Che, Edith, vos tampoco te hagas la distraída, ¿eh? Mirá que para vos también hay. Es tan buena. En las redes sociales tenemos el tuit para compartirlo. Con vos, Janina, y dice lo siguiente. Ja, 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 ja. Es verdad, tiene razón. Y chuparla correcta, dice. No me dejes así, no me dejes así, decime. Y Edith. Claro, y chuparla correcta. Lo dice muy finamente. Porque está queriendo decir que yo soy lo que soy gracias a Diego. Ahí te demuestra lo mala persona que es y lo misógina que es. Porque hay que avisarle a Edith Hermida que me puedo haber casado con Diego. Pero todo lo que soy en la vida es gracias a mí, no es gracias a Diego. No tengo ningún padrino en los medios. Si ustedes lo saben. Hasta la próxima. La culpa es tuya. La una y la dos. La una y la dos. Claro. Yo te digo una cosa. Yo me la encontré hace poco en Uruguay. Creo que fue la peor desgracia que me pasó en toda la temporada. Ay, no. Se encargó en la de Aguada. Estaba yo, mi novio y ella atrás mío con cinco señores parejas, amigos de ella. Y ella estaba a los gritos, hablando de, bueno, de cosas sexuales, a los gritos. Me levanté y me fui. Así, ¿eh? Como te lo digo, es peor que en la televisión. Pero te dijo algo, te reconoció. Sí, me empezó a gritar, ay, ahí está la de Aguada con el novio. Tipo así, a los gritos. Le salió bien. Le salió bien. Le salió bien. Le salió muy bien el tono, ¿eh? Le salió con un loro arranquero. Le salió mal. Yo era el novio, es la de Aguada. Mi nombre así. Era en Punta del Este. Un caché, pero en Punta del Este. Un caché, pero en Punta del Este. No, pero era así, infumable. Pero una lástima que no te va a ver. La frase de chupar la correcta no la había dicho ella. Sí, ya la dijo. No, es mala. Pero ella es mala. Tiene mala memoria, Ana. Aprendí a chupar la... ¿Cómo fue? La correcta. La correcta. Claro, eso fue lo que dije. Yo le quise hacer un chiste, pero todo lo que dijo... No tiene humor, no olvidate. Lo toma mal, ¿viste? Basta. Es mala ella encima. No, que no te cuente en el programa. Miralo, ella dice que no mira. El problema es que no lo mira. Que se lo cuentan. Se lo cuentan y te lo cuentan mal. Y el corre de y dile a veces... Claro. Te lo cuentan mal. Ahora todos los tuiteros te dicen... Ah, te están matando en bendita, te están matando en bendita. No, 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 no. ¿Pero qué tiene un tuitero que le cuenta todas las palabras por palabra? Un ejército de tuiteros. Sabía todo, ¿eh? Sabía todo del programa, ¿eh? Bueno, yo hice que no mira el programa.